Carlos, ¿qué estás leyendo tú ahí, Vale? Bueno, Roberto, sabes bien que se obtuvo el contrato de transferencia de derechos y obligaciones que suscribió el BOD con el BN6. Bueno, una señora, la señora María nos los hizo traer, nos los llegó con un sobra. La señora Marantona pues tuvo la deferencia de entregarnos este documento, lo cual personalmente certifique su existencia a todo evento en la notería y pedimos copia certificada, la cual la tenemos, evidentemente. ¿Qué podemos extraer básicamente de este documento? Puede extraer muchas cosas, por ejemplo, esto ya tiene fecha cierta cuando ocurrió esto en primer lugar, en segundo lugar, las partes, una de ellas o ambas partes reconocen, por ejemplo, y se ratifica lo que trabajamos en la demanda, que el BOD Venezuela es propiedad en un 99.79% de una empresa que se llama Cartera de Inversiones de Venezuela, y a su vez esta es en un 100%, propiedad del señor Víctor José de Jesús Vargas y Rauquín. Eso significa entonces que todo esto que hemos venido desarrollando del grupo y del velo corporativo tiene más asidero, con estas propias declaraciones. Evidentemente, y en cuanto al contrato en sí mismos, pues tienen unas condiciones suspensivas, por ejemplo, las autorizaciones gubernamentales, que de ahí se derivan la creación de fideicomiso, y tenemos que ver por los organismos que involucran y que deben haber aprobado ese fideicomiso, su verdadera realización. Este documento tiene diversos anexos, para ser exacto, tiene 21 anexos, y aquí está la lista de ellos, que son de suma importancia, que la señora María Antonia, pues no sé por qué vía, va a tratar de hacérnoslos llegar. Nosotros, por supuesto, lo analizaremos, y como siempre hacemos en áreas, en alas de la transparencia necesaria, también lo tendrán ustedes por la vía internet. Yo quiero hacer una marca, digamos, algo muy específico, que es, aquí hay como una suerte, digamos, de error, porque en la planilla dice contrato de trabajo. Es decir, que si tú tratas de buscarlo, no va a aparecer, tienes que dártelo a alguien. Y bueno, la persona que aparece allí presentándolo. Y otra cosa importante, y tú sabes que yo tengo casi que una suerte de, de cruzada personal, es la del expediente digital, expediente, documentos electrónicos, y estos documentos, firmas electrónicas, etcétera. Y aquí están los QRs de la firma de esto. Tú sabes que esto debería darle, es más, si tú haces así, y lo escaneas, te debería dar la certeza. Resulta que no, 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 no registra. No registra, pues, pues, para que tú veas que todo esto, a lo mejor, de los registros de notarías, tareas que yo he dedicado también a algo de estudio. Claro, claro, más allá de que se evidencia el atraso que tenemos en todo esto, y ahora el atasco que tenemos en la impartición de justicia, pues, ahora tenemos que trabajar con las uñas, como estamos haciendo, y con la ayuda y el aporte de ciertos afectados y ciertas víctimas, que poco a poco se nos acerca y nos están dando señales, camino, que son los que estamos utilizando en todo esto. Bueno, y ahí tenemos, entonces, eso, ese documento, que a pesar de que las partes declaran que es privado, está en un archivo público, cualquiera lo puede buscar, pueden ir para el tribunal, que es un expediente público, y bueno, nosotros les estamos ahorrando el trabajo de ir a hacer la cola, etcétera, y lo pueden bajar en copia siempre. Nos hemos dicho que el día pasado lo consignamos en el Tribunal Supremo. Está consignado en el Tribunal Supremo, y solicitamos que el tribunal a su día requiera de la SUDEBAN, esos anexos, o a cualquiera de las partes, que puede ser de las partes del contrato, que puede ser BNC, o BOD, porque ambos tienen, por supuesto, interés, porque lo firmaron, evidentemente. Por cierto, Roberto, no has dicho, ¿por qué nos salimos el día de ayer? Ah, nos salimos el día de ayer, o el lunes, que habíamos previsto, porque no sabemos cuándo van a haber esto. Correcto. Porque estamos preparando la edición con varios elementos, y ya lo van a ver, porque esto viene también con unos, con unos regalitos así de fotografías y de ideas. Bueno, sigamos. Bueno. Gracias.